¡Suscríbete al canal! No nos gusta, preferimos la de antes porque la has cambiado, el mundo no tiene sentido Lo siento, me apetecía cambiarla, ya veréis como con el tiempo le cogeréis cariño Como a la prima fea que todos tenemos, al final le coges cariño Bueno, en fin, tenéis en la descripción el link a su canal Y también un link al vídeo del Spidar de cómo hizo esa intro Y darle amor, si queréis Y si no os gusta, la culpa es mía, que fui yo quien le dijo cómo tenía que hacerlo Por cierto, la canción es de Muse, vamos a dejar atrás Radiohead Que hasta ahora habían estado presentes en las dos primeras intros de mi canal Pero ahora toca un poco de Muse En fin, esto que estáis viendo es Max Payne 3, el multijugador Y mamá, he matado a uno pero me ha matado al otro ¿Y qué es esto? ¿Qué modo de juego? Este es el online Evidentemente sigo jugando a la campaña Pero como ya os dije el otro día, no me parece interesante Subir vídeos de la campaña Porque hay otros canales que lo están haciendo muy bien Como por ejemplo el de Duxativa Si alguien quiere ver cosas de la campaña Puede ir ahí tranquilamente Y verlo y disfrutarlo y tal ¿Vale? Pero yo quiero hablar del multijugador Este modo de juego se llama Max Sesino Por cierto, como veis, ya aprendí a tirar la granada También aprendí a correr Y a recargar Mira, mira, a dar volteretas Bueno, en fin, ya sé hacer de todo Mira las instrucciones Y eso siempre funciona En fin, que este juego se llama Este modo de juego se llama Max Sesino Y es una especie de infectado Digamos que hay varios jugadores Entre los cuales estamos nosotros Jugadores normales Que tienen que ir a matar a Max Payne y a Pasos Dos personajes de la historia principal De acuerdo, que son jugadores normales como nosotros Pero que al principio del juego Por azar, digamos Pues empiezan siendo Max Payne y Pasos Si los matamos Ahora lo vais a ver Bueno, ya lo habéis visto antes Pero ahora lo explico Si uno de los jugadores normales mata Ahí lo vamos a ver A Max Payne Venga, dale, hombre Va, vamos Vamos, Rock Venga, que tengo que seguir explicando Ahí está Entonces te conviertes Ahí lo veis Eres el nuevo Max Payne Entonces eres Max Payne Con las ametralladoras duales Con Bullet Time nivel 3 En fin, con todas las ventajas Con más vida En fin, eres un pepino de personaje Y el resto de jugadores Que antes aparecían en blanco Y ahora aparecen en rojo Ahí lo veis Pues van a intentar matarme Entonces, cuantos más mate Siendo yo Max Payne Más puntos sumo Ahí arriba a la izquierda Cuando me matan Dejo de ser Max Payne Y vuelvo a ser Pues un chaval normal Como antes De acuerdo Así que son siempre 4 contra 2 O 5 o 6 contra 2 De acuerdo Espero que se haya entendido Y siempre Y gana el que consigue más puntos Siendo Pasos O siendo Max Payne De acuerdo Cuando no eres Vamos Vamos Ahí está Eres el nuevo Pasos Cuando Cuando eres uno de los personajes principales Lo que tienes que hacer Deberías campear un poquito Esperar a que vengan Porque van a venir a buscarte Cubrirte Y aprovecharte De las ventajas que tienes De Vamos Apunta bien Venga Tú puedes Ahí está Una baja Tendrías que campear Bueno, ya me he cansado de Pasos No me gusta Y como no me gusta Lo que vamos a hacer es Suicidarnos La verdad es que Me equivoqué No quería saltar Pero bueno Eso es lo que pasó En fin Esta es otra partida Pero es del mismo modo Max y Sino Decía que cuando eres uno de los personajes principales Lo que tienes que hacer Es intentar resguardarte Y que no te maten Mátalo Ahí está Pillando por detrás a Pasos Y cuando eres de los otros Tienes que ir a saco Lo ideal aquí Es el trabajo en equipo Sobre todo Si puedes coordinarte Con el tío Que es Pasos Si tú eres Max Payne Por ejemplo Y trabajar los dos Conjuntamente Como si esto fuera Por supervivencia De Modern Warfare 3 O infectado O cualquier juego de hordas O zombies O lo que sea Para petarte ahí Y conseguir que uno cubra Una puerta El otro la otra En fin Eso es lo ideal Pero normalmente Por lo menos yo Solo he jugando con randoms Con gente que no conocía de nada Y aquí Cada uno iba a lo suyo Maricón El último En fin El juego Depende del mapa Evidentemente Pero este modo de juego Tiene mucha más vida Y mucho más Más velocidad Y más intensidad Y para mí es mucho más divertido Que muchos otros Pero mátalo Madre mía Con la metralladora Que mala puntería Bueno en fin Ahí vamos Seguimos Siendo ahí un matado Pero Mira, mira, mira Como me mata Mira como me mata Max Payne Que puto pro Bravo Bravo De Altadagger En fin La verdad es que yo Tampoco soy muy bueno En este modo de juego Evidentemente He jugado poco a este juego Y en general No soy bueno Así en general Vamos Mátalo por detrás A los cerdos Y ¿Qué ha pasado? ¿No lo he matado? Bueno en fin Aquí veis como Saqueando A jugadores Como Max Payne O Pasos Te dan más puntos Que luego sirve para subir de nivel Etcétera O sea que es importante Este modo de juego La verdad que me gusta mucho Cada vez me gusta más El Bullet Time Como digo Soy bastante malo Pero bueno Aún así Disfruto jugando Que al final Es de lo que De lo que se trata Aquí vemos a Max Payne Mola este En el otro vas con el traje Aquí vas calvo Y con la barba La verdad es que me gusta Y sobre todo Con las dos Ametralladoras Bueno si sabes usar bien El Bullet Time O sea que yo aún no sé hacer Pues mola mucho Ahora veréis Como voy a intentar ahí Hacer una racha Todo bestia Que ojalá me hubiera salido Un poco mejor Para haber hecho aquí Un poco de clip Pero no Este es el canal del consumer Y ya sabéis lo que vais a encontrar Ahí lo vemos Bullet Time Que lo malgasto completamente Y vamos Uno Dos Uno y medio Había demasiados Claro Aparece siempre como un puntito rojo Y claro Todos van a por ti Así que es siempre mejor Cubrirte Que no Que no ir por ahí A lo loco Pero bueno Ya os digo De todos los modos de juego Que he probado Este es el más divertido También hay una especie De duelo por equipos Pero por modos Que en cada En cada ronda Juegas un modo diferente Siempre con los mismos equipos Y al final es al mejor De cinco Creo No me acuerdo Como se llama Creo que es la guerra de bandos No me acuerdo No me acuerdo No quiero equivocarme Ese también está bastante bien Pero yo personalmente Prefiero Max Asesino Vamos ahí Uno Venga Dos Vamos Pasos Tres Vamos Triple baja Espectacular Muy bien Pasos Pero cuidado Que hay una granada Ya no eres pasos Bueno Ahí hice Una buena racha Que siempre Que siempre está bien No sé A mí me gusta mucho este juego Os lo recomiendo Evidentemente Algunos me los dejáis En los comentarios No me malentendáis Lo mejor de este juego Es la campaña Ahora que voy a matar a ese Lo mejor de este juego Es la campaña Hay que jugar la campaña Y la campaña es lo que mola más Pero como digo No me interesa Traer vídeos de la campaña Por lo tanto Los traigo de multijugador Que es un añadido Bastante interesante ¿Qué pasa el Tadager? ¿Quieres piños? ¿Quieres hostias? En fin Espero que os haya gustado Pasaos por el canal de Blackside Y hasta luego chicos Adiós